¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga! ¡Lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Qué bule, Confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues bueno, Confis! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay! ¡Yo soy el Chavid! Y el día de hoy, chicos, estamos ya sea bien en Rainbow Six Ya sabemos que tenemos lo que son nuevos operadores Y el día de hoy, chicos, pues bueno, como pueden ver Estoy en una partida personalizada Ya que, pues bueno, la verdad es que está demasiado complicado El poder agarrar lo que son los agentes Y más si no estás jugando con amigos Ya que, pues bueno, de alguna manera jugando con amigos Pues ya es así como que un poquito más fácil Y les puedes decir, ¿sabes qué? Bueno, seas culito, güey Déjame probarlos, güey, para grabarlos y todo este pedo, ¿no? Pero, como en este caso Yo... Yo, chicos, no tengo amigos Pero bueno, que no pasa nada, chicos Que no pasa nada Que estamos en una personalizada Estamos nosotros solitos Y precisamente hice lo que es la personalizada Para poder probar lo que son los agentes ¿De acuerdo? Hice lo que es la personalizada Para poder probar lo que son los agentes Y, pues bueno, ver de esa manera En este momento tenemos lo que es el arma secundaria Ya sea bien De lo que es el teacher, ¿vale? Tenemos lo que es el arma secundaria De lo que es el teacher Prácticamente no tenemos lo que es la ligera Tenemos lo que es la segunda arma Y, bueno, como arma secundaria Ya sea bien, arma corta Tenemos lo que es esta pistolita Que la neta Pues bueno, es como tipo revólver Pero, esta no tiene, digamos No tiene tanto retroceso Como lo que es el revólver El mini revólver o mini boom O no sé cómo le llamen a esa arma Pero, este no tiene tanto retroceso Como podemos ver Aquí está lo que es el pequeño retroceso Obviamente Bueno, obviamente también hay que así Como que No quieras que todas las balas Vayan directamente a lo que es el punto ¿No? Pero bueno Aquí estamos Y, bueno Estamos viendo precisamente Lo que es ese pequeño retroceso Obviamente apuntando desde la cadera Y si apuntamos Pues obviamente Obviamente si apuntamos Perdón chicos Es que últimamente ando con la carraspera Pero bueno Ahí como pueden ver chicos Pues bueno Si nosotros apuntamos Ahí como pueden ver Ahí están los perrigones De lo que es el disparo Bueno, en este caso Las balas del revólver Y de este lado Si nosotros apuntamos Obviamente este es apuntando Desde la cadera Y esto es apuntando Ya sea bien Aquí apoyando ¿Vale? Vale Como pueden ver El arma prácticamente No tiene nada Nada de retroceso ¿De acuerdo? Han habido varias modificaciones Las cuales pues bueno Antes de comentar Antes de continuar con este gameplay Me gustaría comentarles Que este gameplay Como ya vieron Va a ser un poco Largo Un poco extenso Porque quiero Bueno, más que nada Ya que no puedo streamearlo Pues por lo menos Mostrarles un gameplay Lo más detallado posible ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno Si no lo quieres ver En este momento Te puedes ir a otro canal A ver un directo Para ver cómo se juega Y todo este desmadre ¿Vale? Y pues bueno Si quieres ver Como todo es En relación a todo esto De lo que es el gameplay Entre daños Retrocesos Entre modificaciones Que le han hecho El mapa Y todo esto Pues bueno Obviamente ya saben Que aquí lo vamos a ver Pero bueno Ya después de haber dicho esto Como les comentaba Aquí está disparando Desde cadera Y aquí estamos viendo Que es disparando Ya sea bien Aquí apuntando Vaya, ¿no? Vale Pues tenemos Lo que es el arma La segunda arma Principal De lo que es el teacher ¿Vale? Del profe Tenemos lo que es La segunda arma del profe Y aquí vamos a ver Chicos Ese es su retroceso Ese es el retroceso Que tiene Lo que es El arma del profe ¿Vale? En lo cual recargar Bueno, se me hace algo También así como que Hay que acostumbrarnos ¿Vale? Hay que acostumbrarnos Porque obviamente Después de uno Tenemos la maña Que después de realizar Algunos cuantos disparos Luego luego recargamos Entonces hay que tomar en cuenta Que cualquiera de las dos armas Que agarremos Ya sea bien De lo que es el profe Pues no es necesario recargar Ya que tenemos 80 balas Muy bien Pero bueno Ahí está lo que es el retroceso Ahora vamos a ver Lo que es el disparo normal ¿Vale? Lo vamos a ver aquí ¿Vale? Apuntando ¿Vale? Apuntando realmente Ya obviamente Controlando lo que es el arma Controlando lo que es el arma Este Realmente no tiene así como que Como que mucho Mucho retroceso Valle ¿No? Pero Si en este caso Por ejemplo Apunto Y lo deje ir el retroceso Pues ya vieron lo que pasa ¿No? Ahí está Ahí está lo que es El pequeño retroceso Que tiene lo que es el arma Obviamente Bueno Hay que tomar en cuenta Que este es apuntando Desde cadera Y esto es apuntando Ya sea bien Bueno Más bien Esto es disparando Desde cadera Y esto es apuntando ¿Vale? Entonces bueno Siento que Que su arma No tiene así como que Mucho retroceso Cuando estamos apuntando Obviamente ¿Vale? Como pueden ver Ahí está Realmente el arma No tiene mucho retroceso Cuando estamos apuntando Pero si disparamos Desde cadera Pues obviamente Si tiene lo que es El retroceso ¿No? Y lo que ya habíamos Platicado anteriormente Que era lo que es El dropshot Ahí está ¿No? Ahí está lo que es El nuevo dropshot Que va a haber Ahora en la actualización Que pues bueno La verdad no sé Hay algo que está En el menú Que dice 254 días Y 4 horas La verdad es que No sé a qué se refiera Con eso Sinceramente No sé a qué se refiera Con eso Con lo de los 254 días Sinceramente No lo sé Me gustaría investigarlo Pero bueno Ahorita estamos ya Sea bien con lo que es Las armas O bueno En este caso Con lo que es El operador Del profe Vamos a sacar Precisamente Lo que es La habilidad Que tienen ¿Vale? Que normalmente Normalmente lo vamos Estar ocupando En estas zonas Para cuando quieran Plantar Bueno obviamente Para cuando quieran Plantar Vale lo vamos A poner aquí Ahí está Y bueno Algo que estaba Allí que yo estaba Viendo que preguntaban Demasiado Era que si estaban Blindadas Y bueno La verdad es que Si están blindadas Prácticamente Si están blindadas Lo que es el arma Pero El arma está blindada Siempre y cuando Esté cerrada ¿A qué me refiero Con que siempre y cuando Esté cerrada? Me refiero a que por ejemplo Ahí güey me equivoqué Me refiero A que por ejemplo Cuando está así cerrada Aquí no le pueden hacer Absolutamente nada Porque es un blindaje Bueno Entre comillas Porque obviamente Si le disparan Ya sea bien Con lo que es el sledge Con lo que es twitch Con lo que es ash Con lo que es la chofis Con todos esos Pueden destruir Lo que es la cámara Pero a disparos Si eso está Si esta está Así cerrada Pues entonces No le pueden hacer Absolutamente nada Pero Si en dado caso Lo llegamos a abrir Que bueno Prácticamente se abre Tenemos que abrirlo Con lo que es el click Y click derecho ¿Vale? Tenemos que dejar presionado Como si quisiéramos apuntar ¿Vale? Y ahí está Ahí está Me acabo de dar un disparo Pero pues bueno Mientras esté cerrada No le pueden hacer Absolutamente nada A menos que sea Sledge A menos que sea ash La chofis Twitch Y ya sea bien Que le puedan dar Ya sea bien Mediante un culatazo También la pueden destruir ¿De acuerdo? Pero bueno Ahí apuntamos Con lo que es click derecho Y empezamos así Empezamos a hacer Lo que son Los disparos Y hay que recordar Chicos Aquí que se calienta Hasta se pone rojito De que está sobrecalentada Pero Hay que recordar Chicos Hay que recordar Que Este Perdón Hay que recordar Que lo que es La habilidad De Docaevi No puede hackear Lo que es la cámara ¿De acuerdo? Hay que recordar Que la habilidad De Docaevi No puede hackear Lo que es la cámara Entonces pues bueno Obviamente ahí está ¿Vale? Y son electrochoques De acuerdo Son electrochoques No son disparos Entonces pues bueno Ahí estamos viendo Que precisamente Se sobrecalienta Lo que es el arma Se va sobrecalentando Y dejas de disparar Automáticamente ¿Vale? Entonces Ahí como pueden ver El arma te quita Cinco de vida Muy bien El arma te quita Ya sea bien Lo que es cinco de vida Cada vez que te da Uno de estos Pinches electrochoques O lo que son Tau O no sé Saut Algo así le habían dicho Bueno el pedo Es de que te dan Pinches electrochoques Pues bueno Te quita lo que son Cinco de vida Lo cual se me hace Algo súper genial Porque imagínate Que te fuera quitando De diez en diez O de quince Sería una reverenda Chetada La verdad Pero bueno Ahí estamos Estamos viendo ahí Lo que es el arma Lo que es la habilidad En este caso Del teacher ¿Vale? Y pues bueno Obviamente Ya saben Ya saben que Este De alguna manera ¿Cómo se llama? Tenemos lo que son Dos ¿Vale? Tenemos lo que son Dos de habilidad Y les podemos poner Ya sea bien Donde nosotros querramos Y que estas van a estar Siempre Ya sea bien En En modo ¿Cómo le podemos llamar? En vista térmica Vaya ¿No? Ahí está Ahí la tenemos ¿Vale? Ahí la tenemos Y la verdad Es que ahorita Estamos en el mapa De Villa ¿Vale? Es el nuevo mapa Y la verdad chicos Es de que ya he estado Echándome algunas partidas La verdad Aquí es una de las zonas Donde pueden escoger Lo que es la bomba Aquí hay una bomba De hecho ¿Vale? De hecho Aquí hay una bomba Y la otra bomba Se encuentra Se encuentra Ya sea bien Aquí De este lado O sea Están así como Que cruzando ¿No? Entonces Si es muy importante Wey El cual Bueno Tengamos O mantengamos Ya sea bien Lo que es Cualquiera De lo que es Este ¿Cómo se llama? Las habilidades Aquí del profe ¿Vale? Para que Bueno De esa manera No nos puedan plantar Digo Yo sé que De alguna manera Todos se la ingenian ¿No? O sea Todos se la ingenian Para poder entrar Y al paso del tiempo Se las van a ingeniar Para poder entrar Y todo ese desmadre ¿No? Entonces Básicamente Todavía me sigo perdiendo Lo que es en el mapa Todavía me sigo perdiendo Lo que es en el mapa Porque pues obviamente Es nuevo Y nada más visito Así como que las zonas En las cuales Pues bueno He pasado Por las cuales he pasado Y bueno De pura casualidad Di aquí Que es precisamente Donde se encuentra Una de las De las bombas ¿Vale? Se encuentra Una de lo que son Las bombas Muy bien Algo que he visto Es de que podemos hacer Spawn pick O bueno En este caso El spawn kill Podemos hacer lo que es Un spawn kill Wey Pero la verdad es que Ah es de aquí ¿Vale? Aquí podemos Aquí podemos hacer Lo que es un spawn kill ¿Vale? ¿Por qué? Pues bueno En el momento de nosotros Por ejemplo Agarrar y salir Wey Ellos Generalmente aparecen Por lo que es Esta zona ¿Vale? Aparecen por lo que es Esta zona Si mal no me equivoco También aparecen Por Déjenme ver Wey No aparecen No me acuerdo Si es por aquí O aparecen por allá De aquel lado La verdad es que No me No me No me No recuerdo muy bien Pero Si puedes hacer Ah ya no tengo munición Wey Entonces si puedes hacer Lo que es este Spawn Spawn kill Ah creo que es por acá Mira por ejemplo Salen por acá De este lado De hecho Salen por acá De ese lado Y por aquí En esta zona De aquí Wey Vale En esa zona De aquí Puedes agarrar Salir Wey Y en chinga Wey Y aquí Pum ¿No? En corto Wey Y ya te clavas Wey De hecho Hay otro Spawn kill Wey Que yo lo intenté Y la verdad es que Si funcionó Pero la verdad es que Ya no me acuerdo Donde está La pinche ventana Wey Sinceramente Ya no me acuerdo Donde está La estúpida ventana Donde dice Lo que es el Spawn kill Pero bueno Ahí está chicos Estamos viendo Precisamente Bueno en este momento Estamos viendo Lo que son las cámaras Aunque avienten Lo que es el gas Creo que ya todos Vieron la presentación Que aunque avienten Lo que es gas El este ¿Cómo se llama? El glass Aunque avienten gas O smoke Aunque avienten humo Para poder plantar De todas maneras La cámara lo sigue viendo Y les puede dar Lo que son unos pinches Toques wey Para que dejen De plantar el arma Para que dejen De lo que es El plantar el arma Muy bien Así de que Pues bueno chicos Ya después de haber visto Ya se avien a lo que es El profe Ahora vamos Con lo que es Alibaba Así de que Hacemos lo que es Un pequeño corte Y nos vemos Ya se avien Lo que es con Nuestra buena amiga Alibaba Si ya se No se llama Alibaba Yo le acabo de poner así ¿Algún pedo? Pues bueno confis Ya estamos aquí señores Ya estamos aquí Con lo que es Alibaba Vale Bueno con Alibi Y creo que me he equivocado De arma Porque Traigo la maldita Escopeta Confis Traigo la maldita Escopeta señores Traigo lo que es La maldita escopeta ¿Qué es la escopeta? Pues bueno La verdad la escopeta Es la que yo les había comentado Que era así como tipo Escopeta de esta Caveira Vale Es una escopeta Como la tipo Caveira Que bueno Prácticamente es como que Pero la verdad es que Tiene un pinche retroceso Impresionante Ahí está lo que es El retroceso Que tiene esta Esta arma La verdad es que está Muy muy cabrón El retroceso Y apuntando También está muy cabrón O sea Prácticamente La verdad es que Si cuesta un poco De trabajo Si cuesta un poco De trabajo El poder contener Lo que es La escopeta Es que de verdad Si está muy cabrón La escopeta De la Libby No mames La verdad es que Si está muy muy cabrón La escopeta De la Libby Y aquí está La bandera De Italia Precisamente Entonces la verdad es que Está muy cabrón No mames La verdad es que Si cuesta Yo creo que Tendría que hacer Así como que Como que De dos disparos Como que De dos disparos Para que no se te vaya Lo que es el arma Porque si por ejemplo Ves al enemigo Y de esas veces Que te saca un pinche pedo No le vas a dar No mames Entonces bueno Si te saca un pedo Y todo Pero así No mames Así nada más Vale Entonces de hecho Bueno ahorita Lo que acabo Lo que me acabo De dar cuenta Ahorita es de que Podemos dejarle Apretado el gatillo Y es una escopeta Automática Entonces bueno Ahí como podemos ver Mira Ahí está Le podemos dejar Apretado lo que es El gatillo Vale Le dejamos apretado Lo que es el gatillo Y va disparando Poco a poco Lo que son sus municiones Bueno lo que es la munición Vale O podemos hacer dos disparos Dando doble clic Vale Le damos aquí Doble clic Le damos doble clic Y pues bueno Obviamente de esa manera También podemos disparar O ya sea bien Que la segunda sea Que en este caso Pues bueno Puedas Disparar acá Si no Todo esto aquí Así Que normalmente No se puede Con algún otro Que traiga escopeta Pues no se puede Aquí abrimos Ahí en la parte De aquí abajo Ok Vale Perfecto Ahí está Y aquí es donde abrimos Precisamente Vale Y ya se me acabaron Nani Nani Bueno Estas wey Ya sabemos Que Ya sabemos Que Al Ibi Trae lo que es de habilidad Lo que son los hologramas Muy bien Trae de habilidad Lo que son los hologramas Los cual pues bueno Los podemos poner ahí Vale Los podemos poner ahí Y algo que está súper genial Es que te puedes tú poner aquí Te puedes tú poner aquí Precisamente wey Obviamente bueno A ver Algo que quede súper claro Obviamente el holograma Al momento Por ejemplo Al momento de que tú Te acercas Espérenme 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 wey Que ya se me trabó Miren 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 como se traba El pinche El teclado wey Quien sabe Por qué se me buguea El teclado Y de repente Se queda solito Así como que caminando Pero bueno Entonces Entonces Ustedes al momento Al momento de acercarse Como pueden ver wey Desaparece lo que es El holograma Y es donde ustedes Pueden agarrar wey Y quedarse aquí parados Obviamente con lo que es En este caso Bueno lo que es esta arma Que en este caso Vendría siendo lo que es El arma principal De Alibi Y era lo que estábamos viendo Ya sea bien Lo que es en la presentación Vaya no Que puedes quedarte aquí parado Y pues obviamente Ellos van a Si ya cuando te acostumbras O pienso yo Que ya cuando se acostumbre Pues va a salir así como que Ya saben que es un holograma wey Pero Lo que no saben Es que somos Somos los reales Somos el real perro Y tómala wey Ya te cargó la chingada wey Algo que no me late De esta arma que tenemos Wey actualmente Es de que nada más Tiene seis disparos Perdón Tiene seis disparos Entonces Entonces así como que Pues está Está medio complicado Lo que es el pedo Pero bueno Ahí está señores Lo que son los hologramas Vale De hecho Podemos Y ahí podemos Ponerlas donde nosotros Querramos Vale Ah miren Aquí está wey Chinga Aquí ese es el otro El otro spawn kill Y aquí podemos agarrar wey Poner uno así wey Vale Jejeje Y la verdad es que Si se ve medio extraño wey La neta wey Jejeje La verdad es que Si se ve medio extraño Vale El poner ahí lo que es la Libby Por lo menos ya no me siento solo wey Ya con mis clones Por lo menos ya con mis clones wey Me siento ya como que Con compañía wey No Jejeje Vale Vamos a romper aquí wey Vale Y podemos poner una aquí wey Precisamente Podemos poner una aquí Para el que vaya aquí subiendo Así como que las escaleras Diga Ah Ah ya te vi Ya te vi Y toma la nana Pues cual wey No mames Es un pinche holograma wey Jejejeje Pero como está precisamente Viendo lo que es el pinche holograma wey Está viendo el holograma Y ya wey Ya te vi wey Y tú Tomala perro Acá estoy wey No mames Jejejeje Si son tres hologramas Si son tres hologramas Ya no juego Porque Pues Pues porque estoy bien pinche pendejo Y Y Y Y pues porque estoy bien pinche pendejo wey Si son tres hologramas Yo ya no juego wey La neta Se me hace mucho No Esto ya Ya Rainbow Six Va a morir Ya Rainbow Six Va a morir señores Jejejeje Entonces pues bueno Prácticamente chicos El mapa Tiene lo que son Tres plantas Vale Tiene lo que son tres plantas O bueno Tres pisos Que es precisamente este Ese es el piso de hasta abajo Que estamos viendo aquí Precisamente La cámara wey Vale Estamos viendo ahí lo que es esta camarita wey La verdad Es que Es que Es que de verdad wey Que se parecen Les juro que parecen Putos laberintos wey O sea de verdad No lo puedo creer wey Que parezca puto laberinto Vale Pero bueno Ahí estamos Perfecto Y Bueno Ahí Este es el Quiero yo pensar que es el segundo piso Vale Ese es el segundo piso Como podemos ver Ahí está lo que es la villa Como tal wey Wow Vale Y Aquí tenemos lo que es Aquí tenemos lo que es Otra camarita Todo lo que es el segundo piso wey Es que básicamente te pierdes wey Mira que hay Ah no wey Aquí no hay nada wey Más que un retrato acá Chupando acá con los compas A huevo Mira wey La selfie Selfie carnal Selfie wey Acá toma la selfie wey Vale Y De acá de este lado Ok aquí Ah creo que es aquí No no es cierto No es aquí No es aquí señores No es aquí Creo que era por acá wey La verdad es que No recuerdo Pero bueno Era por aquí más o menos El punto es de que bueno Ahí está lo que es el piso El segundo piso Y Este es el tercer piso Y último Vale Ese es el tercer y último piso señores Y la verdad es que parece laberinto wey O sea básicamente wey Parece lo que es Laberinto Todo este pinche desmadre wey O sea imagínate wey Bueno las veces que yo he estado jugando Las pocas veces que yo he estado jugando wey Como que si te norteas bien cabrón wey La neta eh Como que la neta si te norteas muy cabrón wey Al momento de ya empezar a A jugar wey Ya empezar a jugar A echar una partida bien La verdad es que Te norteas muy cabrón Ah miren aquí está wey Aquí está el spawn kill Que les decía wey Que fue el que yo hice Vale Ese es el spawn kill Que yo hice wey Porque al momento de Por ejemplo yo agarré Y rompí aquí wey Agarré Salí wey Me estuve un rato aquí Para ver que pedo wey Y que agarro y que me meto No Y al momento de que me detectaron wey Luego luego la docaevi Yo traía De hecho yo traía a lesión Y la docaevi Luego luego Viendo en chinga wey Pues ya luego luego Dije Nah wey Pues mejor me tiro aquí wey Y si efectivamente Entró la docaevi wey Piso mi trampa Y en cuanto pisa la trampa Se asoma para ver donde estoy Y tómala Que me la chingo Pero bueno Entonces chicos Aquí está wey Como pueden ver Ya checamos lo que es el mapa Vale Ya checamos lo que es el mapa como tal Ya checamos lo que son Las habilidades que tenemos Por parte de lo que es Este Los demás jugadores Bueno en este caso Los operadores Cuanto te quita lo que es La habilidad Cuanto te quita la habilidad Del profe Y ahorita me voy a cambiar Vale Ahorita voy a cambiar wey Para poder agarrar lo que es El arma primaria De lo que es esta Libby Y de esa manera Poder probar Bueno lo que es el retroceso Muy bien Y también el retroceso Del profe De la segunda arma Bueno de la primera arma principal Que es una ametralladora Ligera Muy bien Así de que Vamos a hacer un pequeño corte aquí chicos Y nos vemos de nuevo Vámonos Pum Pues bueno confis Ya estamos aquí de nuevo wey Lo que es en el mapa de Villa Vale Y estamos con lo que es El arma principal De Alibi Vale Estamos con el arma principal De Alibi Que era lo que ya les comentaba Así de que Pues bueno Vamos a ver lo que es El retroceso Vale Vamos a ver que es El retroceso Pues bueno La verdad es que Tiene un retroceso Muy leve Bueno entre comillas Leve a comparación Del arma Del profe Pero la verdad es que Las balas Que pedo wey Que pedo con las balas O sea Es como si fueran Pinches balas expansivas O que pedo wey No lo puedo creer Pero bueno Ahora vamos a ver Apuntando Y es que Es que de verdad chicos Que el arma de Alibi Apuntando No tiene nada de retroceso Y estoy 100% seguro Que ya al paso de los días wey Cuando ya saquen los operadores Van a empezar los niños ratas wey Que es que no tiene retroceso Que es que esto pierde el realismo Como hay otros Que no quiero mencionar wey Pero es que esto pierde el realismo Porque no tiene retroceso Y así yo no puedo jugar Y así me matan más rápido Y chalala Y chalala wey Entonces Así como que dices What the fuck Men Pero bueno Ahí está chicos Ahí está lo que es el retroceso Del arma como tal Y el arma de Alibi Prácticamente no tiene Pues retroceso wey Básicamente wey Vean No tiene casi nada de retroceso Ahora imagínense Si así apuntando wey Así Yo nada más dejé ir el arma Así apuntando Ahora imagínense Controlando lo que es el arma La verdad Controlando el arma Es otro pedo chicos Sinceramente Es otro pedo wey Así de que Pues bueno Ahí estamos viendo lo que es El arma El arma primaria De lo que es El arma primaria wey Estamos viendo el arma primaria Es que vean Es impresionante wey En las balas Es que realmente no sé Cómo esté ese pedo Realmente no sé Cómo esté ese pedo wey La verdad wey O sea es que Es que no mames No mames Es como si fuera La tipo famas O un pedo así wey Pero bueno Ahí estamos viendo señores Ahí estamos viendo Lo que es el arma Precisamente Estamos viendo lo que es El arma principal De Alibi Y ahora me puse Lo que es el otro revolver El otro revolver No sé No lo hemos probado Pero tiene pinta De escopeta eh Según esto dijo Que era una escopeta wey En el cuerpo de revolver Era por lo que estaba yo leyendo A veces de que Ah no eso está blindado wey Algo que podamos romper wey Aquí wey Aquí 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 A ver No bueno señores No bueno Pero que estamos viendo Wey What the fuck man O sea es como si fuera O sea si te anda perforando Yo digo que si te ha de bajar Por lo menos un 30 de daño wey eh Un 30 o 40 de daño Si te anda haciendo wey vey En serio En serio Ok Ah miren aquí vamos a ver wey Vamos a ver Ahí están los perdigones Vale Entonces yo digo que mínimo wey Mínimo si te anda haciendo Como un 40 de daño Vale Si te anda haciendo Como un 40 de daño Eh chicos Si te anda haciendo Lo que es un 40 de daño Lo que es esta pequeña pistolita Y esta misma arma Tanto lo que es Alibi Como lo que es el profe Tienen las dos mismas Armas secundarias De acuerdo Entonces bueno No es necesario así como que Ahora voy a agarrar este Porque su arma secundaria Está más chida No wey Los dos tienen la misma arma Wey Los dos tienen lo que es La misma arma Eh secundaria Muy bien Entonces pues bueno Ahora vamos Ya sea bien chicos Ahora vamos Con lo que es El arma principal Vale El arma principal De lo que es Nuestro buen amigo Wey Es que Es que esto es coordinación Neta Esto es coordinación Pero bueno Vamos a ver lo que es Esa arma chicos Y vamos a hacer un pequeño corte Aquí Ya vimos lo que es El arma principal La verdad es que Tiene muy pocas balas La verdad es que Fue el arma principal Prácticamente y realmente Escopeta chicos Así de que Bueno no tiene caso Perder el tiempo Nada más Viendo lo que es La misma escopeta Vale No tiene caso Perder lo que es La misma escopeta Bueno más bien Perder el tiempo Viendo la misma escopeta Que tiene Alibi Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sea bien Esta misma semana Estaré subiendo Lo que es Un winmo gameplay Igual ya estaré subiendo Doble gameplay La verdad es que No lo sé Espero poder grabar Un gameplay Con los agentes nuevos La verdad lo veo complicado Wey Porque me cuesta mucho trabajo El poder elegir a los agentes Porque tienen mejor conexión Que yo Entonces al momento De que tengan mejor conexión Que yo Pues obviamente me cuesta Más trabajo Me cuesta más trabajo El poder El poder este ¿Cómo se llama? Me cuesta más trabajo El poder elegir A los que son Los agentes Vaya ¿No? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí lo dejamos Ya saben Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su pichin Alga derecha Yo soy el Shabit Y nos vemos Hasta la próxima chicos Recuerden seguirme En mi página de Facebook Donde es prácticamente Publico la mayoría De las cosas Que va a haber aquí En lo que es En el canal Donde tengo También un poco más De contacto Con todos ustedes Y también me gustaría Que aquí abajo En los comentarios Si tienen alguna duda Respecto a los agentes Me la puedan dejar Y si quieren probar algo Pues bueno Igual también me lo pueden dejar Ya sea bien En alguno Perdón aquí abajo En los comentarios Y lo podemos probar Sin ningún problema ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno chicos Hasta la próxima Chao chao No mames Está muy cabrona Igual que la pinche Arma secundaria Bueno mames Ya bueno mames No mames No mames No mames No mames